Personal de Tlajomulco realizó un recorrido con el objetivo de verificar y supervisar la limpieza de arroyos y canales. Este año, la localidad tiene como meta mantener hasta 54 millones de metros cúbicos de lluvia en presas, canales y arroyos. El gobierno municipal tiene como fin aminorar las posibilidades de inundación y a su vez desarrollar infraestructuras como la presa El Guayabo. Tlajomulco cuenta con cuatro vasos reguladores. Evidentemente las obras se han hecho, la limpieza ya está casi por concluir, sin embargo necesitamos de la ayuda de toda la ciudadanía para evitar que se siga tirando basura en las calles, puesto que este es nuestro principal problema y lo que puede llegar en un momento dado a tapar las bocas de tormenta y los arroyos. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.